Ezequiel Pérez vive desde hace aproximadamente 20 años en una comunidad cercana al Cerro Tecana en Santa Ana. Asegura que en el tiempo que tiene de habitar en la zona, ha notado un cambio en la temperatura, principalmente por la tala de árboles. Ha cambiado mucho, la verdad. Temperaturas que nunca habíamos llegado a tener, pues se han dado en los últimos años. Y ha sido bastante el cambio que nosotros hemos tenido como municipio. Y pues en la zona también ha pasado bastante esto de que se ha deforestado mucho, por ejemplo, el Cerro Tecana, que es la zona en la que estamos. Pero no es el único. Don Eduardo, también residente del lugar, señala que hay diferencias entre el clima que se percibía hace unas tres décadas con la actualidad. Hablamos de hace unos 30 años, por acá, pues amanecía con un rocío en la comunidad. Amanecía que no se miraba el cerro por la nubosidad de frescura que se mantenía y la frescura misma que daba los mismos nacimientos de agua que existían en la zona. Hoy en día, pues nada de eso existe. De acuerdo a un estudio realizado por Global Forest Watch, cinco departamentos de nuestro país fueron causantes del 52% de toda la pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2023. Entre ellos destaca Santa Ana en primer lugar con 9.420 hectáreas, seguido de Usulután con 9.220 hectáreas, San Miguel con 8.450, La Unión 8.280 y Chalatenango 7.970 hectáreas. Hemos visto que hay una deforestación masiva en las faldas de los cerros, en las faldas de los volcanes. De igual forma, el tema de la agricultura no controlada también ha hecho que las quemas y los incendios forestales se den y se multipliquen y cada año estamos perdiendo frontera forestal. Entonces hemos ido perdiendo todo eso y por eso es que hemos visto que a nivel nacional Santa Ana es uno de los departamentos con mayor deforestación. Y aparte también tenemos una de las mayores cantidades de incendios forestales que se están dando a nivel nacional. Los especialistas señalan que estas acciones de deforestación se vuelven un punto clave en el cambio climático, sobre todo en las olas de calor. Talar un bosque lo que significa es generar más vulnerabilidad en el territorio. Es cierto que el cambio climático tiene como causa las emisiones que generan el planeta entero, pero también nosotros nos estamos volviendo más vulnerables al estar deforestando nuestro territorio. Inclusive es urgente arborizar ya lo que ha sido deforestado. En el marco del Día Mundial de la Tierra, es importante crear conciencia y evitar este tipo de acciones que solamente desencadenan consecuencias para el medio ambiente. Kevin Lemus, TCS Noticias.